La lata, Renata, dormía en un cajón, comía, bebía, pescado con limón Y de noche se iba al techo a pasear y se ponía a maullar La gata decía... La gata, Renata, dormía en un cajón Comía, quería pescado con limón Y de noche se iba al techo a pasear Y se ponía a mochar La gata decía Yau